Hola, muy buenos días, los saludo a su amigo Chuyín. Me es un gran placer poder estar con ustedes otra vez y ahora poder hacer otro video, otro video de la floración de este mes de la primavera que ya mero llega. En este mes de la primavera hay muchas plantas que dan su floración muy hermosa, como por ejemplo ya les hice el video de las dalias. Hoy, este día vamos a hablarles acerca de los gladiolas o gladiolos, no sé usted cómo los conozca. Les voy a hablar de estas ahora, de cómo se puede hacer la plantación. Yo compré esta bolsa, tiene 75 75 bulbos y vienen revueltos, vienen de tres colores, como usted puede notar aquí vienen de color rojo, blanco y morado. No sé cómo vayan a salir ahora que los ponga, no vienen separados vienen todos juntos. Entonces lo que voy a hacer, voy a ponerle a un bote ya con de cinco galones lo voy a poner porque lo que, para que se desarrollen bien y tengan muy buena floración, necesita tener un buena, un poco de tierra, bastantita tierra y tenga algo de profundidad porque la raíz expanda porque necesita un poco de mucha raíz, por la razón de que de que como crecen altas entonces esa la detiene y también necesita mucha nutrición entre la raíz para que dé su floración para que dé una floración muy hermosa los colores y es algo extraordinario, algo muy bonito que son las gladiolas. Yo las he plantado de color morado, color amarillas y es una se puede decir como dice el dicho, es una chulada de maíz prieto esta floración que dan esas hermosas gladiolas bueno, las gladiolas, fíjense algo que usted bueno, usted sabe nada más únicamente que se siembran por por medio de de bulbos pero hay un dato curioso, fíjese que en una ocasión yo dejé que las gladiolas terminaran su floración digo, a ver que a ver que pasa después de la floración que pasa bueno, pues fíjese que después de la floración me dio semillas algo que me dio wow, digo que bárbaro esas semillas que me dio entonces digo lo voy a guardar para que la siguiente vez cuando haga un video voy a sembrar los bulbos y vamos a sembrar las semillas ahora, las semillas yo no las he plantado esa es la primera vez que las voy a plantar ahora las semillas para que usted y yo veamos los resultados si sirven esas semillas o no sirven para que den gladiolos bueno no se me ocurrió traer ahorita me acordé de eso y ahorita lo voy a traer voy a traer las semillas va a ver para que usted vea como vamos a plantarla y luego vamos a ver los resultados permítame tantito ahorita llevo ya las semillas que que yo recolecté mire mire nada más estas son las semillas aquí estaba la vaina que es esta estaba la vaina entonces cuando termina la floración después de la floración me salieron estos estas y adentro trae muchas semillas mire ok vamos a hacer una plantación dice gladiolas moradas estas son de la de la morada mira aquí hasta la apunté gladiola morada entonces es lo que vamos a hacer vamos a poner una vamos a sembrar de hecho ahorita voy a buscar un bote para que pongamos la semilla pero con la tierra apropiada que es para la semilla recuerde que para las semillas y los esquejes es una tierra diferente que de la cual ya este este video ya salió ya salió el video de la de la preparación de la tierra que es de de fibra de coco peat moss y también de de perlita todo es una una mezcla que hago para que para que salga esa tierra buena para los esquejes miren aquí aquí tengo yo la tierra que es especialmente para eso mire aquí la tengo muy bien entonces lo que vamos a hacer vamos a hacer vamos a sembrar o a poner las semillitas como les menciono esa es la primera vez que la vamos a hacer y vamos a ver si resulta ok si resulta vamos a quitarle estos mire entonces lo vamos a lo vamos a quitar un poco de tierra aquí ahorita se la regresamos entonces vamos a poner las semillitas una por aquí otra por acá así vamos a esparcirlas mire estas estas tienen como parecen como plumitas porque tienen tienen este una está la semilla parecida como la que es la de las semillas de los de los estos que le dicen que son las amarilis amarilis ok así parecen las semillas entonces esas semillas tienen como una una como si fueran plumitas entonces cuando cuando estas abren y hace aire se las lleva entonces lo que viene pasando que esas semillas a donde caen y si hay caen tierra fértil pues comienzan a germinar y a dar su floración vamos a taparlas mire entonces aquí les voy a les voy a demostrar es una una plantación que yo no había hecho de estas plantas de estas que son los las gladiolas o los gladiolos depende de cómo los conozca muy bien ahora vamos a hacer la plantación de los bulbos aquí están los bulbos y aquí vamos a tener la oportunidad de tener tres diferentes colores aquí déjenme abrir tengo que estas pinzas mire son para es porque trae aquí una grapa de hierro vamos a abrirlas me han preguntado que yo donde compro las semillas los bulbos y todo eso miren hay 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 diferentes lugares donde los puede conseguir yo los consigo en los lugares donde surten a los a los a los yarderos a los que limpian las yardas a los jardineros ahí donde yo las consigo ahí es donde yo consigo la tierra para los rosales y la tierra que yo utilizo para poderla revolver porque yo aparte de que compro la tierra yo no nada más la dejo así sino que yo le doy su compuesta o sea yo lo compongo para el propósito de la para cual yo la voy a utilizar cuando es para rosales yo no le hago nada así nada más la dejo pero cuando es para otras plantas sí les hago unos cambios que son necesarios para para esas plantas muy bien ya le pudimos quitar esa grapa de hierro y vamos a abrirlas y como les menciono no sé cuáles van a ser los colores bueno sé que qué colores son pero no voy a saber distinguir el bulbo cuál es el color pero mire esta es la la floración ok vamos a ponerlo aquí ya llené un bote previamente con tierra para agarrar un poco de tiempo que hubiera hecho lo mismo con este esta bolsa para haber ahorrado un poco de tiempo pero como les menciono miren tiene una cuarta de alto de tierra ok es un un bote de cinco galones vamos a ponerle vamos a ponerle unos cinco cinco bulbos vamos a poner uno en medio y cuatro entre las orillas tres cuatro y entonces ya van a ser cinco bulbos allí listos para la para cubrirlos entonces de la forma que la vamos a cubrir nada más que cubra que cubra nada más los esquejes todo o sea no los esquejes perdón que cubra bien los bulbos no hay que dejarlos tan profundos ahí está ¿qué puede decir? que sea la cantidad doble de los bulbos miren la cantidad doble de los bulbos de ponerle la tierra ya le puso la tierra ya lo cubrió entonces una cantidad aquí hacia arriba más hacia arriba más ¿para qué? para que lo cubra y tenga eso lo necesario para que estos bulbos germinen y no se les haga trabajoso salir la ramita ¿verdad? cuando comienza a germinar ya los bulbos entonces ya de aquí para el mes de que se puede decir abril o comenzando la primavera entonces vamos a poder tener ya esta floración hermosa de estos gladiolos o gladiolas como le menciono hay yo nada más conozco conocía el color blanco el morado y el amarillo pero parece que hay color rosita color lila color guinda hay una variedad de colores de estas hermosas gladiolas pero ahorita en esta ocasión nada más únicamente vamos a plantar los morados los rojos y los blancos bueno me fue un placer ver este video con ustedes y como les menciono como les mencioné ya perdón que la tierra que es para la preparación para la germinación de las semillas ya se puso el miércoles pasado entonces espero que ustedes sepan preparen esa tierra porque va a ser efectiva para que usted pueda hacer casi todo todo tipo de plantas las pueda germinar pueda usted reproducir por esquejes usted va a poder hacer muchas pero muchas cosas con esa tierra o la preparación de esa tierra siga las instrucciones bien busque los ingredientes necesarios yo no le puedo decir exactamente donde los puede conseguir todos porque a veces voy en un lugar no encuentro a veces voy en otro lugar no encuentro pero usted busque haga lo posible por encontrar esos ingredientes para que usted tenga éxito en su preparación de tierra y también tenga éxito en sus esquejes y la germinación de sus semillas bueno fue un placer ver hecho este video espero que les haya gustado por favor si tienen sus preguntas háganlas yo con mucho gusto les voy a contestar sus preguntas también si tiene sus en sus redes sociales recomiende los videos de Chuyin sus contactos mándenles el enlace para que ellos puedan verlo y aprender acerca de cómo pueden preparar cultivar cosechar y hacer muchas cosas de jardinería en el canal de Chuyin bueno los saludos amigos Chuyin y recuerde que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin